Ya estamos de nuevo aquí en la clase. Bienvenidos todos, 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 todos. ¿Están listos para el siguiente? Voy a borrar la pizarra. ¿Qué sería el limón? ¿Sería? Ok, cinco limones valen tres quetzales. Vamos a, y a mí siempre me gusta empezar multiplicando porque sea más fácil. Vamos a multiplicar por dos. ¿Cuánto es cinco por dos? Diez. ¿Será que la otra parte de mi tabla va a disminuir o va a aumentar? ¿O va a aumentar? Va a aumentar. ¿Va a aumentar? ¿Por qué va a aumentar? Porque, porque son más limones y por cada limón se le paga. Sí, no, es bueno tu, es bueno tu razonamiento. Si yo compro más limones, tengo que pagar cada limón que compro. Entonces, por más limones me va a cobrar más el, 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 el limonero. No, la verdad, no puedo pedir más limones y me va a disminuir el dinero. Entre más tomate compre, más me cobra. Entre más libras compre, más me cobra. Entonces, no va a disminuir. Va a aumentar las dos. ¿Estamos de acuerdo? Denme un like quien está de acuerdo que no puede disminuir el precio de, si compro 10 limones, no me va a disminuir el precio de los limones. Va a aumentar, ¿verdad? Quien ha ido a la tienda a comprar limones, papas, lo que sea, le va a ir aumentando. Compro una libra de papa y quiero otra libra. No va a ser la señora por comprarme una libra, le quiso la mitad, ¿no? Va a aumentar. Entonces, si aquí multiplico por dos, ¿cuánto tengo que multiplicar aquí? Dos y da... ¿Cuánto va a ser? Y da... Seis. Punto sí, seis puntos cero cero. Tres por dos, seis quejales. Tres por dos, seis quejales. Es que aquí tengo los ceros, ¿verdad? Los ceros sentados. Pero vamos a quitar para que... Va, serían seis quejales. Ok. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ahora vamos a hacer la parte de arriba. Como va a disminuir, entonces, ¿qué uso yo para disminuir? ¿Multiplico o divido? Divido. Entonces, si yo divido, ya me di cuenta. Dos punto cinco. Y aquí también divido. Dentro de dos. ¿Estamos de acuerdo que entre dos? Dos punto cinco limones vamos a comprar. Aunque realmente no nos venden dos punto cinco limones. Pero puede ser que usted vaya a un restaurante y pida, por ejemplo, una comida que lleve limón. Puede pedirle más limón y puede ser que le vendan dos punto cinco limones. Entonces, ¿cuánto va a ser el precio si divido? Uno punto cinco. Uno punto cinco. Uno punto cinco. Entonces, si nos damos cuenta del análisis que si aquí dividí, aquí también dividí, si aquí multiplico, aquí también multiplico. ¿Qué pasó? ¿Fue inversa o directa? ¿Es inversa o directa? La directa. Es directa a mí es porque van iguales. Por ejemplo, aumenta la cantidad de limones y aumenta el precio, no disminuye. Esa es una respuesta correcta. O sea, en la página 200 dice, la proporción directa es una relación entre magnitud y cantidades, donde una aumenta o una disminuye, la otra también. Si a una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. ¿Sí? Es como una balanza. Es la proporción directa. Aumentó, aumentó. Disminuyó, disminuyó. ¿Sí? En cambio, en la inversa es al revés. ¿Verdad? Una aumenta o una disminuye. Una disminuye o una aumenta. En cambio, en este caso, suceden las dos situaciones. ¿Ok? Explique ahí en la página 203. Es proporción directa porque, usted pone con sus propias palabras, ambas columnas aumentan, ambas columnas disminuyen, no sé, usted ponga con sus propias palabras. Felicitaciones a Viviana, Yolanda, a Dilan, a Carla, a Rebeca, a Carlos, Randa, Lissette, Yuleidy, Ana y Ángela, que tienen la cámara encendida. Y los demás, no sé qué están haciendo. Entonces, yo les voy a decir, les vamos a hacer un juego que vi yo. Les pusieron a los alumnos una, les pusieron una pita, un lazo, no, les pusieron algo aquí en sus ojos. Y les dijo el profesor, eso siento yo cuando ustedes tienen la cámara encendida. Miro negro, no hay nada. Entonces, así siente uno. Y puso a los alumnos ahí, miren, que se amarraron la cara y le dijeron que miran nada. Eso miro yo cuando no hay nada ahí. Solo miro cámaras prendidas, pero no hay nadie. Yo siento que como que no hay nadie ahí, aunque sí haya. Entonces, así yo voy a ponerse una dinámica que se pongan tapados los ojos, eso siento yo. Entonces, me gusta verlos trabajar y ver si sus expresiones me dicen a mí si me están entendiendo o no. Por eso es importante verlos, ¿verdad? Ok, ¿alguna duda en esta parte? ¿Por qué es directa? ¿Ya van entendiendo? ¿Y por qué número lo dividió? ¿Todo dentro de dos? Todo dentro de dos. Sí, dos, dos, dice ahí. Dos, dos. Ok, pasemos a la C. Dice, personas del mismo peso en un elevador. ¿Es proporcionalidad directa, Més? Correcto. Es que, miren, rápido podemos analizar qué es proporcionalidad directa. Sí, porque si meto otra, va a aumentar el peso, va a aumentar la persona. Si pongo otra persona, va a aumentar de peso, todo va a ir aumentando, ¿sí? Entonces, sí, es directa. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Sí, por ejemplo, denme un ejemplo de proporcionalidad directa. Menos mascarillas, más enfermos, ¿verdad? Esa es una proporcionalidad directa. Una proporcionalidad indirecta sería más mascarillas, menos enfermos. Miren, ahí sería una proporcionalidad inversa. Más mascarillas, menos enfermos. Ajá, menos contagiados. Entonces, hay una proporcionalidad inversa, ¿verdad? Más mascarillas, menos contagiados. Aumenta el número de mascarillas, pero disminuye los enfermos. Esta es una proporción inversa. Díganme una ustedes. André, mi hijo, me dijo, más hijos, menos dinero. Pues, si puede ser cierto. Así me dijo un ejemplo, mamá, un ejemplo. Más hijos, menos dinero. Pues, sí, tiene un poco de lógica. ¿Qué me pudieran dar una proporcionalidad inversa? Donde una aumenta y una disminuye. Un ejemplo. Ya les di dos ejemplos, ¿verdad? Más mascarillas, menos enfermos de COVID. Menos curros. ¿Menos qué? No. Este, más car... No, no, ya no. No, me confundí, Miss. Piensen una ahí. Piensen una. Miss, se va a escuchar feo, pero sería como... Ay, no, no, no sé. Díganla. Miss, menos alcohol, menos... Más muertos, ¿verdad? Miss, menos alcohol. Menos carros, menos contaminación. Más muertos. No. Miss, menos carros. Miss. ¿Quién dice que no haces los raros? Menos carros, menos con... Más con... Ay. Más carros. Ay, ya ve que... ¿Menos carros? Sí, me pasó lo de la verdad que... Más salud, más bienestar, más aire puro, podríamos decir. ¿Menos carros o más aire puro? Es menos, es menos carros. Más natural. Esa era. Randal. Yo, Miss, yo tengo... Yo tengo uno. Decime una, Samuel. Uno. Más carros, menos retraso. Exacto. Sí, correcto. Menos tráfico. Menos carros, menos tráfico. Más carros, más contaminación también. Más carros, más contaminación. Pero ahí sería una proporcionalidad directa. Más carros, más contaminación. Más carros, menos acú. A ver, Cristel. ¿Cuál dijiste, Cristel, que no lo he escuchado? Miss, Jimena le escribí en el chat. Ah, a ver, Jimena, la de Jimena, vamos a leer. Jimena dice, más cala de árboles, menos oxígeno. Correcto. Me parece. También, más cuadernos, menos árboles. También, ¿verdad? Más hojas, menos árboles. Excelente. Esos son ejemplos que ustedes pueden poner. Menos árboles. Es, miren lo que yo le escribí. En lo, en lo, en lo, en dice, menos, menos mujeres, más hombres. Esa no, rata, la que ver. Menos hojas. Más árboles. Entonces, en su tarea, ustedes van a dar ejemplos como este. Se me está trabando la señal. Menos hojas, más árboles. Correcto. Correcto. Yo tengo un ejemplo. Más tarea, menos felicidad. Loco que sos. A ver, hagamos la tablita, por favor. Ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya me di cuenta. Ya ustedes, me está fallando el internet, pero. Sí, se había quedado trabada. Hagan la tablita del peso. Ya dijo Randall que es la dirección. Una pregunta. Este, ¿cuántos, cuántos ejemplos tenemos que dar? Cinco. Cinco. Ajá. Sí, hacen tablita, ¿verdad? Hacen mascarillas, personas enfermas. Hágalo. Tenemos que, así como. Ah, no, ya no, ya la entendí. Pueden poner esta que me dijeron. Este, más invitados, menos pizza para cada quien. Entre más personas hayan, menos pedazos de pizza van a haber. ¿Verdad? Si compran cierta cantidad de pizza, ahí tienen que ser pedazos más pequeños. Entonces, hay muchos ejemplos. Va. ¿Cómo les quedó la tablita? Si hubieran dos personas, ¿cuánta pesarían dos personas? ¿Cuántas personas? Doscientos cuarenta. Correcto. Muy bien, doscientos cuarenta sería. Muy bien. Si hubieran tres personas, serían trescientos sesenta libras. Mis están bien gordos los cabrones. No, ciento veinte están flacos. Ciento veinte están delgados. Ay, sí, mis pesan como yo, entonces. Ciento veinte no es mucho peso, es poquito. Ustedes ya pesan eso. Ahí está, perfecto. Bueno, no todos, pero algunos ya pesan cien libras. La mayoría ya pesan cien libras. Las niñas son más delgadas, ellas no pesan tanto, pero sí la mayoría. Tú ya, Randall, ya pesa cien libras. Ok, entonces, dos personas pesan doscientos cuarenta libras. Dices que la altura también no es... Yo sí que... ¿Cuánto pusieron en la última tablita? Yo por tres mil es que me dio trescientos sesenta. Dos por dos, cuatro. Podemos poner aquí, ¿verdad? Sería, en la otra sería doscientos cuarenta y abajo cuatrocientos ochenta. ¿Estamos todos de acuerdo? No. Muy bien. Teníamos que hacerlo por dos, pero también lo podemos poner. Podemos poner tres aquí también, no hay problema. ¿Ok? Entonces, ya solo nos quedan dos de tarea, ¿oyeron? El D y el E les queda de tarea, por favor. Les quedan dos, apenas dos ejercicios. Es muy poquito. ¿Y si ya terminé, mis? ¿No tienen nada que hacer? Ok, entonces antes de irnos... Ay, mis, qué bueno. Que pase feliz día, bendiciones. Antes de irnos, tienen que hacer un ejercicio y me lo tienen que pasar. Me pasó asistencia. No, ahorita lo va a pasar. Bueno, ahí tienen un ejercicio que hacer. Resuélvenlo, por favor. Copian, no me voy a pasar la asistencia. Como tengo pantalla compartida, no puedo verlos. Así que me tienen que contestar. ¿Samuel? ¿Samuel? ¿Y mis? ¿Presente? Dígame, amor. Presente. ¿Ciel? ¿Giselle? Presente. ¿Geferson? ¿Randal Caballeros? Sí, sí, mis. ¿Carla? ¿Daniel? ¿Yolanda? Presente. ¿Diego? ¿Cristian? Presente, mis. ¿Ángela? Presente. ¿Randal Josué? ¿Fernando? ¿Astrid? ¿Astrid? ¿Astrid no está? ¿Rebeca? Presente, mis. ¿Cristal? ¿Cristal, sí está. ¿Yulady? ¿Jorge? ¿Jorge? Preséntame. Dulce María no está. ¿Dugla? La hice el ejercicio. Vaya, ya se pueden ir si ya pasa asistencia. Mis. ¿Y eso de él? Sí está, pero no tiene micrófono. Ah, vaya. María Ángela. Estefani. Estefani. ¿Urtiz? Aquí tengo yo, vamos a ver. ¿Rayan, Alejandro? Sí está. ¿Rayan, Alejandro? Presente, mis. Ok. ¿Cristal? Presente. Hola, Cristal. Estefani, Salvatierra. Ximena. Presente, mis. Presente. Están las dos, ya estáis. ¿Y Diana? Presente. ¿Ylan? Presente. Adiós, mis. Presente. Ok, chicos. Me mandan el ejercicio terminado. Bye. Adiós, mis. Adiós, mis. Feliz día. Adiós, mis. Feliz día. Bye, mis amores.